El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud informó la detección de 132 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí para un total de 231.061, mientras que la cifra de defunciones se mantuvo en 7.635. Los casos identificados se concentraron en la jurisdicción número 1 con 113 en la capital potosina y 3 en Soledad de Graciano Sánchez. En la región 2 no se ubicó contagio alguno del virus, pero sí dos más en el municipio de Villa de Reyes en la 3. Se habla también de un caso detectado en la ciudad de Río Verde en la zona 4, así como tres más en Ciudad Valles de la jurisdicción 5. En la región sanitaria 6 se detectó un caso en Gilitla. Sin embargo, en las 7 no hubo rastros del virus. Se trata de 43 mujeres y 89 hombres de entre 1 y 69 años de edad quienes presentaron síntomas entre el 27 de agosto y el 17 de septiembre. De estas personas, 72 contaban con un esquema completo de vacunación, cinco incompletos, y el resto no está vacunado. En ese sentido, se informó que el número de personas hospitalizadas es de ocho, todos en una situación estable. Cuatro de ellos son positivas a COVID-19, mientras que los restantes están pendientes de sus resultados. En resumen, se han estudiado a 629.093 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de coronavirus, de las cuales se han descartado 392.554, mientras que 4.478 personas permanecen en investigación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.